Arte contemporáneo, residuos de mi raíz, son los gritos de la tierra cultivadas con maíz. Somos varios, del diario estamos, el pueblo de los tordos somos, la tierra návala y del trabajo. Le canto al agua seca como dicen mis amigos yo, le canto al agua seca como ni cambio pastillo. Nací con tus creencias, nací con tu cantar, son los gritos de mi tierra que se nace al caminar. Guastelka linda como te voy a olvidar, el que una vez las conoce regresa y se queda allá. Guastelka linda como te voy a olvidar, si nací con tus creencias, si nací con tu cantar. Guastelka linda como te voy a olvidar, el que una vez las conoce regresa y se queda allá. Guastelka linda como te voy a olvidar, si nací con tus creencias, si nací con tu cantar. Me he cantado a ver a tu, a San Luis, a Tamaulipas, con gusto me canto amplio. Que genera bienestar Que genera bienestar Somos Centro de Atención Trabajando cara a cara Somos Centro de Atención Trabajando cara a cara Con esto Recibieron a López Obrador Integrantes del Centro de Atención Rural Al Adolescente Un programa del IMSS Bienestar En Huejutla, Hidalgo Este 21 de Julio